están listos dice la cancha de los troncos el resto de ellas que estaba dando toque últimamente híjole tú con quién vas emperador yo con real soleil pues va a quedar campeón mira mora pero se recuperó pero le perdonaron la tarjeta no le gustó le tuvo miedo a 8 ahí está el portero de la selección mexicana la tenía y la dejé hasta el mexicano así mexicano tiro de esquina primero del partido centro cabezazo defensivo va a jugar se va a se va a tirar atrás del empeno y de vuelta papá no sigue silvano toledo toledo ya no sirve de árbitro es bueno con los pies este Ochoa si es bueno con los pies claro y ya mandé a mi compadre el jorge campos que le diera unas clases y que hablara con él quien más se mete mucho con la tribuna es saludos también está bien como debe de ser el portero yo creo que hay porteros y el trujillo sí bueno pero sí pero no hay pero no hay media cancha ni delantera en south lake buena presión estoy metiendo el emperador sí no le estaba claro no tírali un guante de emperador sí 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 uno a cero arriba por plan va a saltar la línea no porque ahí salimos jugando quiere salir jugando y tira la larga hombre claro claro lo hicimos en puma señor tranquilo no a este número 9 no felipe mora no el almadismo ya no lo querían ahí en puma la verdad es que terminamos en buenos términos no no ya llegó hecho ya llegó hecho sabía que te querías hacer exquisito emperador te aventé presión alta no emperador está la salida hoy qué buena la de rosa el rancho corneta 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 los pasados media cabo esta es que estados en el cancha emperadores si rubín no revienta la retiene ahí rubín igual o le buen emperador entonces así no la primera de primera intención a eso es abre la cancha presión alta ahí está te pago en pp tira la larga en esos 30 del otro lado 2 y taca tiki taca tiki taca señor laguna el emperador que emperador déjame le hablo déjame le hablo a claudio júnior para decirle que sí déjame le hablo a claudio júnior para decirle que es que el curso intensivo de sus clases no eh que me regrese el dinero ahorita ahorita hay que tener fe tranquilo emperador falta mucho falta mucho emperador tranquilo ya se va a acabar el primer tiempo eh hombre trae caries trae caries en la una le falta una profilaxis sí señor estoy de acuerdo le falta una achara ahorita me gusta Portland le gusta Portland señor Trujillo le gusta Portland no mucho pero si me cae bien mire la línea de cuatro no la verdad la verdad es que juegan muy bien en lo defensivo Giovanni Savarese ha hecho un buen un buen papel ojo allá filtradita eso pégale emperador dale 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 emper sí sí es que hombre emperador pégale apóyate dele 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 emper dele tarda mucho emperador vámonos tardas mucho tiki taka están más lentos que dos tortugas estos señor Laguna tira la larga tira la larga por izquierda eso acá viene el pichero el pichero buena barrera pura pelota pura pelota pura pelota por qué chiflan no 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 sé le chiflan no sé pues va ganando Portland no lo que pasa es que era pero se tarda silba toca la rápida silba hombre ustedes quieren que llegue de primera intención parecen los veteranos de Chivas parecen los veteranos de Chivas emperador parecen los veteranos de Chivas pégale penal 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 por qué se barre pulpo no 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 super itch super itch por qué se barre primero la pelota primero la pelota puro balón señor no no penal penal a ver emperador te quiero ver vamos empe tira la arriba tira la arriba ruznac te agrandaste emperador la pelota esa era la pelota emperador se me atoró el control yo dije se la va a picar más fuerte pero se me hace que el control no está funcionando revisa emperador porque luego el pulpo el pulpo hace ahí medio este chanchullo con el control seguramente te lo dio cuando llegaste trae el de la rubio epa dale bueno acá viene Portland que va de derecha a izquierda en la pantalla se viene el tercero se viene el tercero que el centro buen cabezazo defensivo eso controlamos eso son los rojos emperador emperador igual no me voy a confiar revienta la MP tu fútbol champán no funciona revienta la MP no cruzas no hay que renunciar al toque al toque tiquitaca claro no que tiquitaca eso ahí fíltrala pégale pégale emper no te vas a querer 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 oiga emperador oiga emperador venga 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 con las vacas gordas estas eh las chivas gordas ojo ojo viene Mora otra vez te va a dar Mora Mora pasó silbando el vertical ojo 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 ahí está ahí está mira Camilo ah no 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 es Camilo no le tiramos el camión a Colorado y aquí te sorprendimos emperador eh con pura presión si eh ojo acá eso venga empera vámonos viene viene Luis Luis no offside 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 claro fuera de lugar Rusnak aguanta la línea Rusnak claro mire acá si hay bar señor Laguna déjela ver hombre la cortaron rápido eso me hace que la televisora transmite a Portland o algo así porque no dejó ver la repetición claro claro y pone la línea ahí a su conveniencia es el papo está en chueco está en choca la línea haciendo un river ay 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 oiga como vieron lo de como vieron lo de Almada caramba no sorpresa no si lo que hablábamos total como acá pensábamos que iban a echar hay que distraer el pulpo hay que distraer el pulpo el pulpo no se distrae nunca cae en la plática no donde el pulpo está pero metidísimo era es que era arquero blanco mano a mano línea fondo ojo lástima que no va a jugar van ranqui van ranqui que hace van ranqui tírala tírala van ranqui tírala sí pues sí tuvo que salir vamos a llevar a alan mozo ahí a portlar claro ojo chara no acá viene menéndez va un golecito por el esperador que te quedan menos de 20 minutos olé menos de 20 minutos pero no tira pero no tira a gol no tira ni a gol no me da más ventajas que la carrera agarra el balón deja de festejar empeor que van perdiendo diles que agarra agarra no lo quieren agarrar venga 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 mira que buen gol que pase filtrado ay ay golazo hasta allá me respondió yo que lo quería sacar mira pero mira dijo no de primera intención que bien que bien clark tírale un guante clark se le cayó en la mano cambiada arón a nacionalizar arón herrera tiene grobo es mexicano todos emperador o que donde lo vas a meter a chivas o a chivas hay que llevarlo para a chivas ojo porque en Pumas ya no está viene asprilla asprilla que se calienta cuidado de aquel lado está acabando el partido últimos 10 dígame dígame marianito dígame no 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 ojo vienen 10 ojo vamos regresa acá se viene regresa se viene Meram se viene el empate se viene el empate Meram oportunidad pero son los rojos vamos Chorah y ahora Chorah ah era buena eh buen consejo defensivo tendremos a Glatt tiene Glatt estoy contento órale Glatt rápido ah fuera allá eso nunca sale emperador Meram Justin Meram claro emperador pase de cartero emperador quieres definir la línea pégale poner ahí con la curva picándosela se sintió Messi que ganó otro séptimo balón de oro para Messi picándose el emperador se sintió Messi se sintió Messi el emperador llévatela a la esquina a la esquina llévalo a la esquina viene el último allá viene Mora viene Mora vamos Fer de primera de primera que golazo que golazo que golazo se me hace que entró por fuera entró por fuera el árbitro es el árbitro Félix es el árbitro a ver a ver déjalo ver déjalo ver que bien la hicieron mira que bien que golazo se suspendió a la karate mira Jimmy Inchará este fue Jimmy Inchará señor Laguna la sorpresa la sorpresa la sorpresa se acabó la historia de Real Salt Lake 3 a 1 bien Pulpo Pulpo hizo ¿qué pasó Empe? sí la verdad me confié le cambió el control al emper le cambió el control al pulpo no emperador te traje el pasto sintético emperador tú juegas en pulpo es eso no estás acostumbrado al pasto sintético emperador en casa sacar provecho pero sabes que no estuvo tan mal emperador para ser tu primera vez claro la va que sí emperador ¿quién cree? ahí vamos a practicar más